hola 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 si soy yo soy alberto y estamos aquí en un nuevo vídeo y muy especial la verdad creo que ya tenía mucho que no hacía esto y bueno pues vamos a empezar con estas preguntas bueno empecemos no manches bro tienes muy pocas unidades si es que lo que pasa es de que la cuenta es muy o sea me regalaron una cuenta que era pequeña por eso es que tengo pocas unidades y ahorita pues más o menos ya soy nivel 18 ya la estoy subiendo de nivel pero si poco a poco lo estoy subiendo de nivel porque si cuesta trabajo subir de nivel en metal slow attack la verdad y bueno pues vamos por la siguiente pregunta directos de metal slow attack si puedes pues que te respondo amigo yo creo que ya no va a ser posible hacer directos la verdad no sé la verdad es que si cuesta un poquito de trabajos hacerlos y aparte pues luego no hay buena conexión creo que prefiero hacer un vídeo bien hecho editado y con su texto que os hay que se pierda la señal no bueno la gente pregunta no sé cómo te mereces más suscriptores de los que tienes como el 36 de los que tienes y los tendrás y es buena gente pues si me los merezco pero hay de gustos a todos poquitos les gusta mi canal otros no la verdad es que yo a veces me tengo que esforzar muy bien en los vídeos más que nada en subir los diarios bueno nos vemos en otro siguiente vídeo hasta luego nos vemos en otro siguiente vídeo suscribanse y la verdad es que les mando muchos saludos a todos hasta luego chaito